Delfina Gómez Álvarez, precandidata del Partido Morena para la Gubernatura del Estado de México, presentó a Jaime Adán Carvajal como su nuevo asesor, quien trabajará los temas de austeridad y transparencia. La precandidata dijo que es necesario realizar un proyecto encaminado a escuchar a los mexiquenses, a darle prioridad a la transparencia, al ejercicio de austeridad y a la rendición de cuentas. En conferencia de prensa en Toluca, Delfina Gómez dijo que el Estado de México necesita cambiar urgentemente la filosofía y la forma de gobierno, y su forma de manejar y transparentar los recursos que se obtienen, pues la sociedad ya está fastidiada. Con imágenes de Fernando García, Aleli Rodríguez, Antena 125.